...el tribunal, donde ustedes registran las cédulas, me imagino, ¿verdad? Sí, es correcto. Entonces, voy a poner en consideración de la mesa la inclusión del aspirante, el cargador de Corquina Morra, en relación a lo previsto. Están en cuestión de porra afirmativa de aceptar, con el concluido de este proceso, el documento que faltan, porra afirmativa, se acuerda. Se incluye. El segundo, el que me sigue. El siguiente participante es el 34, Sergio Castro Guevara. Uno de los requisitos que establece la Constitución es poseer al día de la designación, con una antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciatura en Derecho. El título de él es de fecha 9 de julio del 2009.